Entre ruido de metrallas Con armas me ha brindado las medallas En nombre de la nación Soltado, raso, hecho y derecho No me dejo quebrar por ningún cabrón Tempranito en las mañanas Ya de noche o madrugada Hay que cumplir la labor Nací aquí por San Diego Pero allá por Tijuana Me la paso al millón Muy a gusto por el estadio De los cholos dando el rol Me gusta mucho la fiesta Cuando agarro la parranda Daniel Vázquez canta aquí Con mujeres muy hermosas Me miran de la mano Por donde quiera que ando Mi nombre no se los digo Lo tengo muy reservado Un abrazo pa' mi madre Por ella daría la vida Y en mi mente todo el día Para mi carnal el pato Aquí ando pa' lo que mande Mi hermana sabe que la amo También tengo para mi padre Un fuerte abrazo Soy un hombre muy calmado No me gustan los problemas Pero si hay uno no rajo Desconfiado no lo niego Doy la mano al que está hecho Y no me habla con rodeos Aquí estoy para el sincero Pues amigos Los cuento con pocos dedos Ahorita estoy trabajando Pero esperen mi regreso A las calles de Tijuana Quiero que alisten las botellas Porque en cuanto yo vuelva Enfiestarnos es la idea Con mujeres muy hermosas Que pongan el ambiente No me gusta andar de corriente La vida me ha enseñado A ser un hombre decente No voy a echarles mentiras No diré que la perré Porque siempre tuve todo Gracias a mi padre y madre Por sacarme adelante Un saludo pa' la bola Siempre han estado conmigo Nunca me han dejado solo La abuela como mi hermano Mucha confianza me ha dado Un abrazo yo le mando Y en el cielo Tengo un ángel Que me cuida Siempre es mi compañía Un saludo pa' la bola 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 Y en el cielo pa' la bola Y en el cielo pa' la bola